Mi amigo acá, ¿cómo estás Javi? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, bienvenida a toda la gente que se arrima a esta villa turística para participar de este torneo de apertura, como dijiste, 25 años de las bodas de plata llegaron este torneo tan especial, que el tiempo dijo, vamos a parar un poquito para vivir esta noche maravillosa Bueno, 25 años que tenemos muchos artistas, tenemos al Bocha Seridan, tenemos a los de Imago Ares tenemos también a Mario Bofill, muy buenos espectáculos Javi, ¿no? Tenemos a Mario Bofill, Juancito Buenaga, Ramiro Minich, que está tocando ahora O sea, tenemos cargada la grilla de artistas espectaculares de Primernivel Y si mañana nos ayuda, como vos decís, arranca a las 9 de la mañana la alargada hasta las 14 horas, que después vienen acá al almuerzo, que van a ver un almuerzo show también Vamos al escenario a ver a Ramiro Minich, ¿te parece? Vamos, 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 vamos Matías Emanuel Núñez, Embajadores del Carnaval Bienvenidos Estudado en la 25ª edición, estamos con Ramiro Minich, que acaba de bajar del escenario ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Cómo estás, Javi? Muchas gracias por esta nota Muchas gracias por fomentar a la cultura y hacerlo a través de los medios para que llegue a más gente Bueno, Ramiro viene hace muchos años Lo conozco de chico, era más chico que yo Así que queremos invitarlos a todos ustedes a seguir compartiendo esta noche con los grandes artistas que esperan a continuación y entre ellos, los de Ibaguare, Juancito Guenaga Para todos los amigos del mundo, www.t5satellital.com Estamos con uno de los emblemas de la música nuestra Santiago Bocha Sheridan Recién salido del escenario No lo dejaban salir, ¿cómo es este momento? Muy bien, un gustazo, por supuesto, enorme poder estar en Paso de la Patria Este lugar emblemático De Plata, sin dudas, muy especial Se vienen más grandes artistas todavía aquí en este escenario del complejo polio-deportivo Yo que vengo de un país De la tierra de San Martín Soy astilla del interior Sencillito es mi corazón Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los apuca y suero chamamé Vamos a bailar Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los apuca y suero chamamé Vamos a bailar Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los apuca y suero chamamé Vamos a bailar No dejen de zapatear No dejen de zapatear No dejen de zapatear Gracias por ver el video.